Muy buenas gente, que tal, como estéis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos, bueno, a una partida donde vamos a jugar, bueno, una partida, varias partidas donde vamos a jugar con el nuevo Tachanka, amigos Espero que estéis todos bien, bienvenidos un día más al canal, como digo, ya sabes que bueno, un like, una suscripción se le agradece muchísimo Y como digo, hoy vamos a darle caña a Tachanka, vamos a ver que podemos hacer con este personaje Vamos a ver si nos podemos sacar un par de partidas, unas jugadas bastante guapas Así que nada, vamos a ver que tal, tú, let's go Vamos a ver que tal, lo mato, eh, tipo, ¿se ha comido el fuego? Ok Es que se lo mataba, eh, te lo digo, así que eso, vamos a ver si podemos jugar varias partidas y demás, donde nos hagamos bastante skill y todo eso Que yo creo que se pueden hacer cosas bastante guapas, ¿no? Así que nada, vamos a ver que tal, let's go, vamos a ver ¿Os mola vosotros el nuevo Tachanka, chavales, o qué? ¿Os mola o no? ¿Qué os parece? A ver, tenemos aquí al Blooper Vale, tiramos aquí esto Estarán en escalera, supongo, no creo que esté fuera Vale, pues vamos a tirarnos para atrás, de momento bastante, ¿no? Es buena Ok, me gusta, la verdad Estamos con la skin de Glowdy, amigos Una skin bastante, bastante guapa Tiramos ahí un chugo por atrás, por si pusiera lo que sea Vamos a quedarnos aquí Aunque no creo que venga para atrás, ¿eh? También te digo, simplemente, pues yo que sé, se vaya para el garaje, lo que sea No tiene los bandits puestos, así que puede abrir perfectamente, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, si entra por el garaje, tío, jodido, la verdad, es una hibana Así que eso, nosotros vamos a aguantar aquí Vamos a aguantarnos un poco, que entra amarilla, ¿no? Entra amarilla, puede ser, sí, ¿no? Sí, entra amarilla Sí, la hemos visto ahí Vamos a tirar un fuego aquí, por si acaso, por si va caracol pequeño Vamos a tirar otro, al segundo Vale Y nos quedamos con estos dos Para hacer tiempo Uno de ellos lo vamos a tirar para amarilla Amarilla, perdón, que no sé hablar No nos queda uno Eh, duraba 10 segundos, ¿no? El fuego Creo que sí Vamos a aguantarlo Vale Don't push Va a push Va a push Va a push Amarilla, ¿no? Si no O se queda arriba Sí, se va a quedar arriba, no va a push Se ha quedado arriba el pavo, ¿no? No sé la verdad que ha hecho, sinceramente Para bueno, bueno, bastante, bastante, ¿no? La verdad, buena ronda, sinceramente ¿Por qué yo tanto, sinceramente? Esto es impresionante, la verdad Bueno, buena ronda Buena ronda, chavales Eso es Iba a decir otra vez La verdad Esto es una auténtica locura Eh, pasamos con la ronda Lecho Vamos allá Vale, venga, va, chavales Vamos a darle calla Como digo, ni mucho menos Voy a hacer una partida Para así decirlo entera Voy a hacer como Chris Voy a ir cogiendo Por esrondas y demás Sueltas por así decirlo De partidas Hasta que yo que sé Llegamos como unos 20 minutos Así porque es enteramente Pues me apetece bastante Yo que sé Hacer un vídeo Eh, jugando y probando El nuevo Tachanga Y además, como digo Y yo que sé, tío Lo que no me mola De este personaje Es a lo menos ¿Por qué no puedo abrir esto? ¿Por qué no puedo abrir esto El Tachanga? Está abueado, supongo, ¿no? Sí, creo que está abueado Lo que no me mola De este personaje A lo mejor es el blindaje Y la mira, ¿no? Que tiene el arma Pero bueno, realmente A ver, es que no podemos pedir más Es que Ok Vale Tenemos ahí a Al Al pavo este Al montar, ¿eh? Así que Hay que tener ojo Con esto Ok, vale Lo he dicho A lo mejor El último de la mira Pues sí que es cierto Que Deja un poco de desear Pero bueno Realmente, como digo Tampoco se puede ver Mucho, la verdad Tipo No El operador Es una locura El operador Es una locura Como digo Tipo No sé ¿Sabes? Si ya le bajas el blindaje Y le pones una mejor mira A este arma Es que literalmente Se convierte en Jesús Es que Vete literalmente De la partida Y deja jugar A Tachanga ¿Sabes? Entonces Es lo que te digo, tío Es como Déjalo jugar ¿Sabes? Déjalo jugar Para el solo Que ya te hace la ruema Vale Ese es el que está arriba, ¿no? Falta otro más abajo He subido ya para arriba El pavo este Está jodeando el pavo, tío Está campeando, tío Qué pereza, tío Hay gente, tío Te lo juro Pues nada A esperar que A esperar a que venga Muerto Vamos Sí, señor Le he chido Nice Es lo que te digo Si ya le pones una mira mejor A este arma Que matan literalmente Dos balas y media Incluso tres No sé Le pones una mejor mira a esto Y le bajas un poco El blindaje al personaje Y es que se convierte En uno de los mejores del juego Pero es que Déjalo jugar al solo Y te hace ya Toda la ronda Pero bueno Pasamos a más ronda Chao Tengo ganas de jugar Con el personaje La verdad Vale, gente Pues nueva partida En este caso Mapa de banco Vamos a ver Qué podemos hacer La verdad Que la anterior Me han pillado, tío Justo me han pillado Pasando por la puerta A brome Pensad que no me lo habían visto, tío Me hacía dos personas Sí, sí La verdad Estamos dos para cinco Y me hacía dos personas Sí, sí Lo que pasa Es que el tercero Me había visto, tío Me iba a meter dentro De un humo Parece esto Que es el CES También te digo Y me ha pillado esto, tío Qué cerdo, tío Pero bueno No pasa nada Vamos a ver qué tal Vea, va Ok Nice Tío Es lo que he estado comentando antes Tío Lo de la mira no me mola nada, tío El sentido de que Bro Los Vale Tenemos un pago aquí Lo que no me mola de la mira, tío Son las cuatro rayitas esas que Que rodean al círculo del medio ¿Sabes? Las cuatro rayas estas Pues eso no me mola nada, tío No sé por qué, tío Tipo, me tapa Si la mira yo Por si es una mierda Porque es una mierda Las cuatro rayas esas Es como que tapan mucha visión ¿Sabéis? Me molaría más sin el Sin las rayas, tío Solamente el punto, tío Ok Vamos a aguantar aquí entonces Tenemos siete balas En el sumica Así que Lo vamos a tener en mano Por si me baja por las escaleras Aunque no creo No sé No sé lo que van a hacer La verdad Tipo Te iba a decir que De que iban a rotar Pero hay dos personas ahí Así que la única manera Es por trampillas O por mar Pero vamos Vamos a ver Un minuto Bueno Pues si parece ser Que esta gente va Bueno Parece ser que esta gente va Pues eso Va A tope La verdad Ok Vale Perfecto Muy bien La verdad Que muy bien Defendido por Parte de mis compañeros La verdad GG Si señor Vale Pues pasamos a la siguiente Ronda Lecho Vale gente Ya para terminar Os voy a dejar Con dos clips De ver un día Que estaba jugando De chill Para ver si me podía Sacar una jugada Bastante Bastante guapa Con el nuevo Tachanka De más Y la verdad Que salieron Dos Dos Muy curiosas Muy guapas Con esta lmg Y bueno Con esas 70 balas Que es una Una auténtica locura Y si chavales Estoy grabando esto Otro día distinto A los anteriores clips Que habéis visto antes Vale Estoy grabando esto Otro día distinto Pero bueno Espero que Eh bueno Notar se nota La verdad Estoy con diferente Ropa Y ropa de más Pero bueno No pasa nada Porque como digo En este caso Vais a ver dos clips En el mapa De clubhouse Uno de ellos Perdón El mapa de origón Y otro En el mapa De villa Donde la verdad Es que sacamos Esta lmg A pasear Y sinceramente Como digo Es una auténtica locura Este personaje Me gusta mucho Me gusta mucho Pero si que es cierto Que como digo Me echa un poquito Para atrás Sobre todo Por mi forma de jugar Que sea un blindaje Bastante Bastante pesado ¿No? Eh pero No se Realmente Joder Si pones a este personaje Con un blindaje Medio ligero Eh ya se convierte En jesucristo Deja el teclado Deja el ratón Y ya te gana Solo la partida La ronda ¿Sabes? Entonces Realmente entiendo Que le hayan puesto Un blindaje pesado Para que sea un personaje Pesado Que le cueste moverse Que le cueste Pusear a los sitios Y demás Por el armamento Que tiene Y por la habilidad Es lo más normal Es lo más normal posible ¿No? Eh pero como digo El tema del armamento Habilidad Me encanta Es un operador Que me gusta muchísimo Es un operador Que me entretengo Mucho jugando con él La verdad Que nunca me esperaba Tener un operador Así en héroe 6 La verdad Y no sé Me divierto mucho Con él Como digo Quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Si os mola O no Tachanka Si os mola El nuevo Tachanka Como lo veis Si está cheto Si no está cheto Yo la verdad Es que A ver Si que está un poco cheto El tema de Sobre todo El armamento Que tiene La metralla Ahora sé que es cierto Que está bastante chetada Esa 70 balas Por cargador Que tiene Es una auténtica locura Y como estáis viendo Aquí Pues bueno Se hacen cosas como esta ¿No? Tipo Literalmente No nos esperamos nada Vamos haciendo Prefer Tenemos 70 balas ¿Por qué no Vamos a hacer prefer ¿Por qué no Vamos a meter un spray Y que sinceramente Pues no nos gane Por así decirlo Un 1 vs 1 Fácilmente ¿No? Porque una cosa que comenté Sobre todo Cuando salió este personaje Y cuando vimos el primer gameplay De su armamento Y demás Y es que su LMG La MP Perdón ¿Cómo se llama este arma? La MP27 Creo que se llama La metralladora de Tachanka El arma principal de Tachanka Es una metralladora Que tiene poca cadencia Quiero decir Tiene poca cadencia Para lo que estamos acostumbrados Lógicamente Es una LMG Tampoco va a tener una cadencia De una Vector ¿No? Pero es un arma Es una metralladora Bastante, bastante lenta Dejémoslo así Es una metralladora lenta A ver Tampoco es muy lenta Pero es lenta ¿Vale? Es una metralladora Que es un arma Que como digo Para un 1 vs 1 Contra una R4C Contra una Famas de Twitch Para lo que sea Pues sí que es cierto Pues sí que es cierto Que si no va disparando Lo que sea Aunque mate muy rápido Mata de dos balas Esta metralladora Si mal no me equivoco Y si mal no recuerdo Lógicamente Vas a salir perdiendo ¿Vale? Porque tiene una cadencia Bastante, bastante Mala Por así decirlo Es muy lenta Esta metralladora Como digo Y sí que es cierto Que para un 1 vs 1 Pues la verdad Que va un poco Flojita ¿No? Pero como digo Se pueden hacer cosas Como esta Ese 360 que hemos hecho A la Twitch Y con 70 balas Quiero decir Sigue estando Para mí Sigue estando Chetada La metralladora La lmg De Tachanka La verdad No sé Le metería menos cargador La dejaría con menos cargador Y que tuviese La cadencia Un poco Que sea un poquito más rápido Le bajaría el cargador Que tiene la lmg De por sí Y el arma La metralladora La pondría un poquito más rápida ¿Vale? Que expulsase el tema De las balas Y todo eso Mucho más rápido Y demás ¿No? Pero bueno Sinceramente Como digo Chavales Espero que os haya gustado este día Sabéis que un like Una sección Se agradece La verdad que ayer Me entraron ganas De jugar con este personaje Y de sacarme unos clips O unas jugadas Como digo Y la verdad es que Creo que ha quedado Un vídeo bastante guapo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis que un like Una sección Se agradece muchísimo Chavales Y se activa la campanita De todos los vídeos que voy a subir al canal Ya sea de esta chanca Pero lo que todos queremos R6 amigos Así que ya sabéis Un like Que se agradece muchísimo Y me motiváis mucho A seguir subiendo R6 al canal Así que no me entetengo más Y nos vemos ahora Así que sí En el próximo vídeo Ayer subí dos vídeos Porque este se me atragontó Un poquito Así que mañana Bueno Hoy vamos a tener Tres vídeos Más directos Así que Todos atentos Gente Nos vemos Un placer Chao